Me llama el tibutero por favor... ¿Se convirtieron a algo? ¿Estás tomando alguna boludo? Y en por la delante, que viene a la hora y antes, está ahí... ¿Se convirtió una boludo? Sí. Pero no... Luego... ... sean as maternistas. Cierran las manos y te ayudan a hablar mucho. Hace el carro, se lo pone. En invierno, ¡qué pelota! ¡Ay, que eso lo hemos visto en la tele! ¡Nevando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, bueno! ¡Eso es una tradición que nos hablan en la tele el otro día! ¡Claro! Allá cerran todo el centro por aquí. ¡Vayan los carros! ¡No, no, no! ¡Aquí los delcalde, qué raro! Y sacan los cabos, para que no haya limitación a la tele y todo. El problema acá también es que la gente no... ¿Uno de los mismos? Bueno, bueno, bueno. El problema es que la gente no coopera. Bueno, la ciudad es... para todo este tipo de cosas. Ahora, la gente no recupera. Ahora, la gente no recupera. Porque ellos, la gente, se meten entre medio de los tres horas y dicen, oye, yo he ido con la tele, he tenido que parar, los que van sacando fotos, y ellos sacos están dando, pero ellos se paran. Y los carabineros están echando, con los pies de tiempo, el saco está montando los pies o el carro, pero ahí está. Lo que pasa es que la cuerda que se haya perdido, porque hubo un tiempo que no lo hicimos, ¿cierto? El tiempo que no lo hicimos, entonces se perdió esa situación económica. Se perdió esa tradición en cambio, activamente, si podían transitar y tenía un problema...